que tal que tal gente buenos días pues ya estamos aquí otra vez en el patio después de tres semanas de que de haber pasado pues pues en reposo no estuvieron desde el 28 de diciembre en reposo y pues para ahorita ya van como se dice ya van tres semanas y pues vamos a ver esto fue lo que plantea en el vídeo anterior y ya ya está saliendo si se fijan está creciendo y pues totalmente una sorpresa porque yo pensé que no iba que no iba a durar mucho entonces sobrevivió vamos a ver la composta si se fijan la composta ya no tiene hongos vamos a pasarle un escaneo ya no tiene honguitos de ningún tipo lo único que tiene es estos 100 pies que se los tengo que sacar de ahí no pueden estar ahí esos 100 pies porque ellos no son de pues de esta de esta especie no tampoco vamos vamos a checar cómo está la comidita que les echamos hace tres semanas acuérdense que les echamos les echamos este jícama y pues desde que le abro ya veo lombricitas eh no sé si se alcancen a ver pero desde que levanto la tierra por allá hay lombriz allá hay una acá hay otra casi no se mueven no vayan a pensar que las van a ver ahí retorciéndose casi no se mueven mira ahí está la otra y la jícama ¿dónde está la jícama? aquí hay un pedazo de la jícama son las partes más gruesas aquí hay otra parte aquí hay otra vamos a seguir escarbando por aquí quedan muy poquitas partes de de jícama pero todavía tiene entonces todavía no le toca todavía no le toca echarle más porque en realidad tiene todavía bastante del otro lado pues si se fijan todavía tiene todos los pedazos todavía están creciditos entonces va muy bien porque ya son muchas lombrices las que vi hoy hoy vi el doble de lombrices que antes ahora si se están moviendo están algo grandecitas ya no están tan chiquitas y pues hasta aquí el resumen pues hasta aquí el resumen de la composta nada más era una una checada muy rápida muy rápida no hay que no hay que molestarlas mucho porque porque si no no comen no comen a gusto ellas deben estar muy muy a gusto en su en su hábitat y se me olvidó algo igual que siempre se me olvidó echarle poquita agua pero ahí voy pero ahí voy creo que con eso va a ser suficiente recuerden que las lombrices comen por absorción o sea que necesitan necesitan humedad para poder comer si se fijan que sus lombrices no están creciendo pues es porque les falta humedad y pues es todo si se fijan es un video rápido nada más para ver cómo va esto si se fijan en tres semanas ya tenían menos de la mitad de la comida ya les podría echar comida pero no quiero que se atasque ese lugar porque después lo voy a tener que dividir ya cuando llegue hasta el tope hasta arriba voy a tener que comprar otra hielera y hacer así como una división por mitades para que siga el crecimiento y pues es todo hay excelente día y pues aplíquense con sus compostas ya saben espero sus likes, sus comentarios y suscríbanse nos vemos gente y y y y